Libertad era un asunto, mal manejado por tres, libertad es de Mauricio, es de pacto y de Javier. Para el río lo pierde el pueblo, porque el pueblo así lo votó. Bueno, quinto bloque de Para el Pueblo lo que es del pueblo. Bueno, esta canción de Rudy Paz es muy premonitoria, parece ser que fue compuesta para homenajear la exposición que tuvo Javier Milei o Endavo, ¿no? Para el rico lo que es del pueblo, parafraseando el tema tradicional que nosotros elegimos para nombrar a nuestro programa y que lo pasamos siempre del querido Piero, ¿eh? Pero tenemos en línea un compañero que ya ha participado en nuestro programa antes, convocado por Marcelo Dualde, hoy no está con nosotros, pero vamos a ver si nos podemos conectar con él en los próximos programas. Es el compañero Pepe Sbatella. ¿Cómo te va, Pepe? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bien, acá en la mesa... A pesar de que, digamos, el horizonte está oscuro, digamos, pero hay que aclarificar un poco las cosas, ¿no? Bueno, acá lo tenemos en la mesa, Pascual Manganiello, Rubén Fanesi, te habla Guillermo Varela. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien, aquí estamos. Pepe, ¿me escuchás bien? Sí, te escucho bien, sí. Bueno, ¿es cierto que los empresarios magnates reunidos en Davos son benefactores de la humanidad? Bueno, voy a decir, ya terminaba de escucharlo, ustedes pusieron una parte del discurso del presidente, ¿no? Ahí. Realmente pone en su lugar algo que Trump dijo, ¿no? Que lo que importaba era la política internacional. Y la política internacional de los dominadores está ahora en este momento, ¿no? Y que haya llegado un representante argentino ahí, gozado por el pueblo argentino, pone en su lugar lo que va a pasar en Argentina. Argentina es un experimento que determina incluso el futuro del occidente, como lo dice Miguel, digamos, ¿no? Es decir, él va allá con un mandato que no es el de él. Es el mandato de los grupos más poderosos de acumulación económica en la Argentina, los tenemos todos, pero a nivel mundial, digamos. Acá estamos pasando de una etapa de vida provinciana a que Argentina es botín mundial en este momento. Entonces, un loquito suelto, que parece, está llevando a la Argentina al límite de lo posible, dentro de la situación ideológica, a futuro. El tipo plantea que Occidente está en peligro porque, digamos, incluso el capitalismo no pudo ejercer su libertad de mercado. Esa filosofía es la que tiene. Lo que hemos estudiado de economía lo hemos visto a lo largo de, como estudiantes, esta ideología que meten los neoliberales que dominan las clases de economía, digamos. Este es un producto de una colonización cultural que se hace en las facultades de economía, donde hay los Benegalini, los Benmurfi, los Estucenés que están de profesores, digamos. Entonces, pero este es el máximo, digamos, este es el, en vez de que traen la banderita de los jugadores del rugby, se traen en medio de los palos. Pudieron apoyar la pelota en dago, ¿entiendes? Sí, se entiende. El riesgo que estamos corriendo, el riesgo que estamos corriendo es que, si están llamando que Argentina sea un experimento mundial, de vuelta al capitalismo salvaje, digamos, ¿no? Ni al capitalismo mediatizado por el Estado. Sí, yo me estoy sintiendo medio como un conejillo de India, no como un cobayo. ¿Me escuchan ahí? Sí, bien. Sí, te escuchamos, te escuchamos. ¿Ahí me escuchás? Sí, sí, ya te escucho, sí, sí, sí. No, tengo un problema con mi micrófono. Te decía, Pepe, que yo me estoy sintiendo medio un conejillo de India, un cobayo, un experimento del capitalismo en su máxima expresión ambiciosa. Porque, digamos, que el capitalismo le vaya mal, como dice Millet, no parece ser una descripción adecuada. Me parece que el capitalismo está explotando al máximo sus posibilidades, y que se está produciendo en el mundo alguna idea entre grandes países del mundo, que tienen muchísima población y muchísima riqueza, una idea de que eso hay que modificarlo. Muchos de ellos están adoptando, pese a ser originariamente países con revoluciones o con gobiernos revolucionarios, adoptan el sistema capitalista, pero un sistema capitalista muy controlado por el Estado, que distribuye la riqueza, que genera empleo, que genera productos. Eso va a contramano de todo lo que propone Millet y que proponen esos magnates que están en Davos, me parece. Hay otro camino en el mundo, me parece. Lo que propone Occidente. Lo que propone un Occidente decadente, ¿no? Lo que propone la OTAN, ese grupo que ha hecho tanto daño durante décadas y décadas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la situación sintió que la Argentina pasó a estar en medio de ese laboratorio. Entonces es una obligación doble la que tenemos los militantes populares acá en la Argentina, que es, digamos, disputar, no solo a nivel territorial, sino de las conquistas sociales que se obtuvieron a pesar de los golpes del neocapitalismo a los gobiernos populares en la Argentina, digamos, está en disputa también la visión ideológica mundial. Entonces, digamos, él viene y lo que fue a buscar ahí a Davos fue el apoyo explícito que no le están dando los organismos internacionales y demás, porque no confían en la prioridad política en el MIE, pero él va a buscar allá un apoyo que trascienda la situación coyuntural. Porque filosóficamente lo que está diciendo es que le están errando en el esquema de defensa del sistema capitalista y, por lo tanto, están, digamos, haciendo perder la oportunidad que él lo está brindando, ¿no? Se pone como un espolón de la vuelta al capitalismo civilizador. Es decir, y lamentablemente eso, por la historia que tiene la Argentina, es violento, digamos, con final violento. Si hemos pasado la dictadura del 76 con 30.000 muertos y demás, imagínense que un loquito suelto como este, dando vueltas y queriendo volver atrás, con un golpe de Estado, porque la verdad que lo que hace el decreto DNU y la posibilidad de aplicación del estado de sitio colaborado que plantea la Burry, entre los dos estamos volviendo a 76. Y este es un golpe de Estado, digamos, atípico, porque está funcionando en democracia, pero lo están dando, el de nuevo está funcionando, y, por lo tanto, la historia de los golpes de Estado en la Argentina se sabe cómo termina. Terminan con insurrección popular, con muertos, con movilizaciones. Y si nos están llevando a una guerra civil interna, un par de ruquitos sueltos, que lamentablemente la sociedad argentina comparidió con un voto que debe estar llorando en este momento, más de uno, porque tengo la suerte de estar mirando más del plato de lo que está pasando, y la verdad que desde la crisis del 89 y del 2001 nunca fue una situación tan grave de las capas medias veraneando en la Argentina. Esto pinta lo que viene, digamos. A mí me parece que lo que viene es una situación de extrema violencia provocada por una política totalmente ahistórica y anacrónica. No, está claro que el discurso de Milley ahí en Davos... Te está hablando Pascual Manganiello. Gracias por la presentación. No, no, me quedé enganchado. Yo divido en dos el tema de Milley. Uno es la política nacional, que esto, lo que describiste, creo que lo firmamos tranquilamente, porque coincidimos ampliamente. Y el tema del universo paralelo en el que se mueve este señor oscuro, porque la verdad que representa lo que podría llamarse más al infierno que al paraíso, con lo cual las fuerzas del cielo no nos están ayudando. Ir a dar clases de cómo super explotar a los trabajadores, cómo sumir en la miseria a la humanidad a Davos. Es como ir a venderle cubito de hielo a los pingüinos, más o menos, me parece a mí. No sé vos qué opinás. Sí, yo lo que veo es que él va a buscar un apoyo logístico a este proyecto, con la expectativa de que, de alguna manera, las crisis financieras que se generan por el entrenamiento de Caputo, que lo vuelve a poner al ministro, tengan algún grado de posibilidad de sobrevivir y de ser cubierta. Porque, en realidad, la financiación argentina tiene que ver con el entrenamiento inducido por este proyecto neoliberal dentro del Estado. Entonces, me parece todo como una película de ciencia ficción, lo que se está viviendo en función de que la expectativa de que la vuelta atrás, en todo este esquema, se olvida, digamos, porque realmente hay unos vacíos lógicos de análisis terrible de cómo el sistema de acumulación de riqueza genera los procesos de endeudamiento de los países. Acá se está hablando, Mirai, habla del tema del mercado y de la vuelta al mercado y la libertad como la solución, y resulta que, a nivel de la estructura de acumulación de riqueza y de la macroeconomía, se generaron situaciones que son las que generan los países periféricos y los países centrales, digamos, hay una acumulación entre centro y periferia que parece que fuera homogénea todo el espacio económico, le falta cruzar otra materia que sería teoría económica y desarrollo económico. Mirai debe haber rendido microeconomía y macroeconomía en la facultad, porque espero que la haya mostrado en economía coyuntural y en economía y desarrollo de las ideas económicas. Y quedó estudiando Adam Smith y creo que Adam Smith es todavía superior a... ...a la materia de izquierda. Sí, sí, para mí no me duda. Lo que pasa es que la materia que aprobó es Tarot. No, no, por eso a mí, a uno lo saca un poco de la razonabilidad a lo que está pasando, ¿no? No, 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 digamos, uno ve que esto es como no chocar la calcita, es chocar todo el tren, digamos, y generar una hipótesis de supervivencia social muy conflictiva en la Argentina que lamentablemente le va a tocar a los más jóvenes salir a bancar y a los más viejos, si nos da el cuero, salir a trear. No veo otro escenario, digamos, es un escenario lamentablemente de conflicto porque no se ve que reaccione incluso hasta la perspectiva de una movilización social más grande y espero que sea muy importante el paro nacional con movilización de ahora de enero, del 24 de enero. Pero igual, digamos, está llevando todo eso a un escenario de choque fuerte, digamos. Y bueno, lamentablemente lo que tocó de suerte a nosotros como ciudadanos acá. Ahí te habla Rubén Fanesi que compartió con vos algún viaje al lado escondido hablando de dar el cuero, de poner el cuero. No, pero Pepe puso el cuero en la marcha a la montaña directamente, yo estuve del lado de afuera. Es admirable lo de Pepe, fue heroico lo que hicieron los 60 y pico de compañeros que esta vez fueron por el camino de montaña. Pero bueno, vos recién hablabas, Pepe, de películas de ciencia ficción y a mí se me vino a la cabeza Volver al futuro. Vio que, no sé si la viste esa película por ahí, ¿no la viste? Sí, sí, sí. Bueno, viste que van cada vez más para atrás, se fueron para atrás, después llegaron hasta a pelear con los indios. Este va directamente para atrás, para el 76, sigue para atrás con Erigoyen y termina en la mitad del siglo XIX con los discursos y los escritos de Alberti. Ahora, este tipo fue a buscar apoyo a Davos, pero resulta que le fue a dar una cátedra a lo que debían hacer, desde una soberbia, desde una posición, que no creo que les haya quedado muy sin falta. No se dejen correr por los estados, dijo. Olviden eso del ambientalismo y el aborto y todas esas cosas que son la doctrina del socialismo. Claro. Bueno, anunció que es inexorable el socialismo, así que valoremos su fatalismo. No, ahí hay... Sí, dale, dale, Pepe, que no sé qué... No, no, porque yo me recuerdo que en la época que estudiaba lo trajeron a Soberay a dar clase a la Facultad de Ciencia Económica en una exposición que terminó, lamentablemente, terminó con Soberay escondiéndose de los curvas y los tomás en el cinema. Pero la verdad es que era tan anacrónico, en Soberay ya en ese momento, en los 70, en las clases, que esto que parece... Por eso digo, es volver al futuro, no. Es volver al anacronismo. Al medio ego. Es la verdad que... Entonces, bueno, el tema es que eso ha tenido un respaldo que es el que vende desde el punto de vista del apoyo popular que, de alguna manera, nosotros lo podemos explicar en función de los errores propios del gobierno populares, ¿no? Porque la verdad es que no hubo respuesta en el gobierno de Alberto Fernández a toda una expectativa popular. Entonces, esto terminaba mal. Terminó mal y se canalizó por ahí. Se canalizó y se votó bronca. Por la impotencia se canalizó por ahí. Pero eso no lo legaliza, digamos. No, no, no. No vamos a decir... Diría Mordesquito, vos lo inventaste a Milley, se lo diría en la cara a los Fernández, ¿no? Ustedes inventaron a Milley, diría Mordesquito. No es tan sencillo. Pero, bueno, está bien, pero... No es tan sencillo. En parte, por lo menos. Pero no iba esto yo... Pero... Para... Para... Más o menos... Envocar para dónde iba Pepe. Estas propuestas ultran... Ultraliberales... Ultraliberales... Con la desaparición absoluta del Estado... Para el ciudadano común, que por ahí tanto no le interesa la economía, es bueno que cada uno, en cualquier sociedad, haga lo que puede con la guita que tiene encima. Y tiene que salir al mercado a competir con otros que pueden tener cientos de millones, un tipo que por ahí tiene cinco morlacos en el bolsillo. Entonces, esto verdaderamente sería absolutamente inviable, absolutamente inviable, porque quedarían millones arrojados en la banquina. Arrojados en la banquina. Pero bueno, en las clases de microeconomía, ya de microeconomía en los 70, había un concepto que se olvida cuando se analiza el sistema capitalista, que es la disponibilidad a pagar. Es decir, todo puede tener precio siempre que juegue la oferta y la demanda. Ahora, para que haya demanda, hay que tener capacidad de pago. Entonces, la falta que nosotros le habíamos encontrado y que lo volvíamos a loco a los neoliberales cuando era más estudiante, era, escúchenme, para poder entrar a jugar en el mercado, hay que tener capacidad de compra. La capacidad de compra sale de un ingreso que se genera, o es propiedad de factores, y uno de los factores que ya nos hablan es el capital, suponiendo que el resto de los factores que era el trabajo, lo tenían los trabajadores, para poder entrar en el sistema de precios hay que tener un ingreso por el trabajo. Cuando el sistema capitalista genera la desocupación, que ronda en las crisis del 20 al 30%, como tuvimos en la Argentina, todo ese sector no tiene disponibilidad a pagar porque no tiene trabajo, no recibe, su factor no recibe. Entonces, sobre esa situación, es que ellos dicen, bueno, se va a generar trabajo siempre que el valor de ese trabajo sea menor, porque como no hay demanda, tienen que bajar el precio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la Argentina? Hay trabajadores en blanco que no tienen remuneración que pase de línea con ella. Entonces, la disponibilidad a pagar legaliza el sistema capitalista. Ahora, esa disponibilidad a pagar es la que fija los precios, y si no existe, porque el sistema capitalista se saca del mercado, si no entra el Estado ahí, vienen las sociedades de conflicto de la periferia, y vienen las violencias sociales y vienen las guerras, digamos. Ellos encontraron que las guerras equilibran eso porque eliminan gran cantidad de población. Maltusianos, claro. Son maltusianos. Son maltusianos. Son maltusianos y son irracionales en el sistema de solución al problema, porque la disponibilidad a pagar, si no la soluciona una regulación del Estado, el salario sigue bajando hasta valores íntimos, que no permite como acá, no convenio cubrir la canasta de pobreza, y se transforma en un infierno la vida cotidiana de esos países. Esos países terminan en situaciones o internas de guerra civil, o en guerras internacionales, usados como carnes de cañón, como de alguna manera ha pasado con los organismos de la OTAN, que van y van países y demás. Entonces, me parece que ese mundo nos lleva a una velocidad terrible, posible, y lo que hay que discutir justamente es ese mundo que viene para preparar a la militancia política, que de no tener un corto plazo de solución a la oscura de mi ley, entramos en una etapa de conflicto creciente a nivel interno y a nivel internacional. Pepe, te traigo un poquito más a lo argentino, a las resoluciones. Por ejemplo, se acaba de conocer que la legislatura de La Rioja le aprobó al gobernador la propuesta de hacer una cuasimoneda, una moneda local. También hay una propuesta de Axel, creo que se la va a llevar a su legislatura para aprobarla. ¿Eso puede aliviar un poco el flujo de dinero que se puede repartir entre los habitantes de la provincia? Bueno, yo ahí, hoy escuché las declaraciones también, este tristea o cualquier cosa del presidente, y creo que estaba bien que vengan las monedas a la competencia, ¿no? Porque quedó entrampado en una cuestión que, por burro, yo creo que lo desconoce, que es la disputa por la soberanía monetaria. La soberanía monetaria es la posibilidad de emitir monedas que tienen un territorio, o un país, o una región, donde esa moneda, que es una ligación social de sus habitantes, de su territorio, le permite a esos habitantes convivir haciendo transacciones para pagar las deudas que se van generando en la vida social. La historia de la moneda nace de esa situación del pago de deudas, la necesidad de tener un elemento común que permita pagar las deudas. No es la teoría que debe tener, se tiene ahí, por el neoliberal, que la moneda surge por una comodidad para, digamos, favorecer las transacciones. Lo que enseñan ellos, así burlamente, es que la moneda nace porque es más fácil cambiar en el truque algo que tenga una unidad de cuenta. Eso es lo que enseñan. En realidad, la moneda define a un espacio económico y sirve para pagar las deudas, y eso fue un sistema de unidad social, es una ligación social que le permite a esa sociedad reproducirse en el tiempo, digamos. O sea, es el principal, digamos, lazo de reproducción de esa sociedad. Por eso es tan importante la soberanía monetaria, y es tan importante el símbolo del peso de ese territorio. Por eso, no es lo mismo tener el peso que tener el dólar, porque el dólar es un espacio distinto de otra sociedad, y el peso es una historia ligada a la soberanía popular de la Argentina y a su sistema de pago de deudas. Y decime, una duda que tengo. Más allá de lo económico puramente, la aparición de cuasimoneda en La Rioja, o de moneda propiamente en la provincia de Buenos Aires, ¿no generaría también un cimbronazo político que tiene un costo para el gobierno difícil de remontar? Fundamentalmente cuando están buscando en el exterior recursos económicos y financieros para sostener la locura de su política. No, no, lo que yo, en las investigaciones, yo trabajé este tema mucho con los franceses que vinieron a estudiarnos después que nosotros emitimos el patacón y las doce monedas provinciales, y la moneda del trueque, vinieron a estudiar en la Argentina porque no podían entender cómo habíamos sobrevivido con ese esquema, a partir de que ellos, con el euro, no lo pudieron superar. El grupo de franceses y economistas que yo trabajé eran economistas que estaban en contra del euro porque el euro favoreció determinada restribución de la riqueza, especialmente el de Alemania, en Europa, y se quedó con el Banco Central, y, digamos, bajaron los ingresos de todos los países que tenían seguro periféricos, Portugal, este... Banco Central de Alemania terminó siendo un monopolio, en realidad. Claro, se quedó con la soberanía monetaria. Bueno, entonces la soberanía monetaria no se puede regalar, pero se puede disputar. Y la Argentina es un ejemplo mundial de disputa de la soberanía monetaria por espacios subnacionales. El Patacón, el BOF, el ONECOR. Eso obligó a Cavallo, que quería dolarizar, no poder dolarizar. Cavallo no pudo dolarizar porque aparecieron las monedas provinciales. Y eso lo obligó, incluso a Cavallo, a emitir los NECOP, porque el Estado Nacional también se quedó sin financiamiento, porque también comió un mango de fiesta, más fue el desastre que hicieron, en las 90, y emitieron los NECOP, que es una moneda estatal nacional que la distinta del peso. Esa situación evitó la dolarización en Argentina. Y lo que le va a pasar a este mille ahí es que la dimensión de las monedas provinciales que van a venir, porque van a venir de vuelta, no sabremos cómo se llaman, pero van a venir, tanto en La Rioja como... Porque ya prendió la estructura social argentina que se puede recuperar soberanía monetaria subnacional. Y esa recuperación de soberanía monetaria subnacional impide la dolarización, porque lo que quiere Deley es con los precios elevados, con la extensación que le están produciendo a propósito, los precios elevados y la falta de dólares necesitan que ese dólar valga cada vez más para que poder, con los pocos valores que quedan, dolarizar, y lo que hicieron en Ecuador, perder la moneda. Cuando se emiten las monedas provinciales por fuera de esa lógica, se le rompe la teoría de la dolarización. ¿Entendés? O sea, es un hecho político, importante y estratégico, emitimos monedas provinciales para romper la dolarización. Yo, Pepe, te pregunto esto, porque yo recuerdo la etapa de los patacones y de esas monedas que había provinciales. Lo que pasa es que el contexto era el contexto de la convertibilidad. No había hiperinflación o inflación alta. Yo creo que estas monedas van a replicar la inflación, digamos, porque los productos generalmente van a venir de otros lugares que van a transformarse de manera de pesos o de dólares a las monedas locales. Entonces va a repetir el esquema inflacionario, ¿no? No, no, porque hay una cosa que también hay que discutir con ellos, que la hemos discutido nosotros académicamente. Ellos plantean que el único factor de la inflación es la emisión monetaria y es un bolazo. La emisión monetaria, cuando se emitieron los patacones si se emitieron de manera provinciale, no hubo inflación generada por eso. Nada. Es decir, la inflación es un producto de funcionamiento del mercado oligopólico, básicamente y monopólico de los países. Porque los grupos económicos, cuando vienen de las crisis, como ahora, en vez de ganar por cantidad vendida, ganan por precio. Suben los precios y como nadie no tienen competencia o colisionan entre sí, como están colisionando la, digamos, que está penado por ley y todo en la defensa de la competencia, pero se arman colisiones de grupos económicos oligopólicos que suben los precios por su cuenta y de esa manera se apropian del excedente económico que es cada vez menor porque el menos trabajo más difícil, pero, digamos, nunca dejan de ganar. ¿Entendamos? Entonces, la inflación, en realidad la tesis verdadera de la inflación que es la que se le expone en términos, digamos, de otros economistas, estructuralistas o marxistas, es que la inflación se genera cuando la suba de los precios producto del monopolio es financiada porque se necesita dinero para pagarlo, entonces el Estado emite para financiar los nuevos precios que se están pagando. Pero los nuevos precios que se están pagando no dependen de la cantidad de dinero sino del poder monopólico que fija esos precios. Esa es la otra teoría. O sea... La teoría con la que compiste con la teoría de que ellos dicen que se emite el dinero para generar inflación es al revés. El dinero emitido se financia la suba de precios generada por el monopolio. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende perfectamente y lo explicaste de una manera muy llana y muy fácil de comprender. es decir, que la cuasimoneda no va a alimentar el sistema inflacionario si todo lo contrario que va a contribuir a un alivio provincial de la crisis. Y a su vez... Y va a financiar la actividad económica que si la dejaran sin emitir esa moneda no va a existir. Y es muy importante lo que dijiste que hay que tenerlo bien claro que la inflación es una forma diferente de transferencia de riqueza desde los pobres hacia los ricos. Es una distinta forma de transferencia. En vez de hacer... Es una forma de transferencia generada por el poder del monopólico y de los grupos más centrados en el mundo. Claro, claro, claro. Es así. Perfecto. Bueno, para ir redondeando porque nos pasamos pero era muy interesante la charla, Pepe. Vos has sido una persona que has confrontado con este personaje que te voy a mencionar y que ahora estamos viéndolo por todos los medios. Ahí acabo de verlo en un canal, está de columnista en otro canal, hay empapelada la ciudad con caras de él. Guillermo Moreno que fue alguna vez secretario de Comercio y estuvo en este tema de combatir a los oligopolios y a los monopolios. ¿Qué rol está jugando Guillermo Moreno en este momento, en este proceso? Lo que está circulando es un comentario que lo hice cuando estaba Cristina gobernando o estaba la presidenta y salió a barrear Guillermo contra Kicillof que era el único que estaba enfrentando la pelea cuando en el 2014 se produce la devaluación que lo toma y él termina con ministro y de alguna manera fue el primer intento de desestabilización fuerte que tuvo Cristina en el 2014 la compra de dólares a un valor mayor que estaba a 7 pesos y lo llevaban a 9. Todo eso desencadena toda una serie de cuestiones ideológicas del gobierno y en ese momento atacó muy fuerte Guillermo atacó muy fuerte a Cristina atacaba que Kicillof lo sigue haciendo para mí es un nostálgico de un capitalismo inexistente digamos porque de alguna manera tiene una acusada ideológica muy fuerte contra el marxismo contra el culturalismo y de alguna manera no no reconoce lo que ha hecho el campo como está y el cronismo digamos más identificado con esquemas de defensa del Estado y la intervención del Estado y las veces que yo lo he visto con él él tiene una teoría muy ligada a lo que es el capitalismo coreano de su colega digamos ligada a una alianza entre el Estado y la burguesía como decir poderosa ¿no? en la cabeza de eso no es solo eso hay grupos grandes de empresarios y con los métricos argentinos de origen nacional que creen que eso ese capitalismo entre una alianza entre la burguesía comercial de ese país como se hicieron en Corea del Sur y el Estado sería la solución para domesticar el sistema económico argentino en realidad en la práctica eso en Argentina es imposible porque la burguesía nacional desapareció después de la generación a Gelba y esa burguesía está transnacionalizada y está ligada directamente al proyecto global de la OTAN en Estados Unidos y forman como socios penores pero socios están dentro de ese esquema algunos de la primera nivel entonces entrar en una negociación con esa burguesía para que te coordene el país implica negociar con eso y vamos destruir lo que serían los sectores medianes pequeñas empresas que andan dan puertas y que dan a merced de una alianza de donde cuando ven que un campo popular que es lo que pasó no tiene poder lo echan y vuelven los liberales digamos entonces entrar en negociaciones de acuerdo para citar un ejemplo con la cerealera o con los propietarios de la tierra que le venden a la cerealera en la visión ideológica de surcoreana digamos habría que negociar con la cerealera que ponen precios en la cadena de valor y no cobrarle retenciones y además de cobrarle retenciones hay que negociar que las generen las trajes no que las ganen a los precios eso en realidad para la visión de acordar con el que genera mayor valor en la cadena de valor y eso ordenaría el sistema capitalista esa es una visión y esa visión ideológicamente hay que combatirla yo la combatí adentro discutí muchísimo con él me chocaba y así me tuvo que ir porque me apretaron por Clarín me apretaron para que aprobara la función de Clarín en ese momento ¿no? ah bueno interesante eso porque yo te digo inclusive él el otro día en un programa de televisión avaló cierta orientación política de Milley en el sentido de contraponerse a China ¿no? dijo que en realidad se viene con el triunfo de Trump un acuerdo entre Trump y Putin para bloquear a China o ponerse a China ¿no? eso lo dijo públicamente en un canal de televisión no en el fondo es Trump digamos en el fondo tiene una visión del capitalismo de Trump del capitalismo poderoso del patrón de estancia de un país como es Trump con su capacidad de pero Trump responde al sistema económico norteamericano y a a una budesía industrial norteamericana que está jackeada por la productividad de Asia de Trump de China además si Trump no entiende nada de política internacional Moreno menos bueno por eso estamos es conflictiva toda la discusión pero hay que darla porque también esa visión la asunta en las internas de un gobierno popular no pero inclusive en esa misma intervención en un programa importante de la TV nos adjudicó la pertenencia a un supuesto mundo occidental cosas que el peronismo nunca aceptó digamos el peronismo que nosotros entendemos el peronismo de Perón me parece que claro por eso es así es así es una cuestión ideológica fuerte además alguien está siguiendo porque lo están poniendo por todos lados alguien está financiando alguien está financiando una una disputa ahí digamos y eso es un poco lo que lo que a uno le llama la atención pero bueno yo que no tuve convivir me venía a estarse bien digamos y cuando tuve acuerdo me fui así que bueno ahí estaremos Pepe te agradecemos muchísimo se hizo larguísimo porque valía la pena seguir hablando con vos porque has esclarecido mucho a los compañeros que nos escuchan todos los miércoles muchas gracias por estar abrazo grande un abrazo un abrazo un abrazo grande chao hasta luego Pepe Batella en Para el Pueblo lo que es del Pueblo un lujo y vamos a el corte demorado nuevamente perdón de perdón hee 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 ¡Gracias!